La verdad que es muy importante la repavimentación de la Ruta 1 porque bueno, nosotros lo que más transitamos es Dorila Pico muchos habitantes que tenemos hoy en la localidad que se han venido que han emigrado, que han comprado terreno y que se han hecho su casa para fin de semana y hoy día están viviendo acá, tienen su trabajo en Pico entonces ese tránsito diario hace a la importancia de esta gran obra Acá en Dorila, sí, sí, los dos accesos se van a repavimentar, aparte de la ruta Sí, el movimiento, la verdad que se instale un obrador acá da significación a la gente, que ve que la provincia está trabajando y que hay un acompañamiento